Desde Bucaramanga, Colombia Y nuevamente, que canta Javier Martínez Yo no sé por qué tú no lo escuchaste Si tu corazón no hacía más que amarte Tu corazón, ¿por qué lo dejaste? Con una presión lo abandonaste Corazón, quiero pedir yo tu perdón No quiero que me dejes Tu cariño Mezclando Y otra vez estoy aquí Conquistando tus corazones Saúl Maranjo Soy un aventurero Pago un imperiego A la chica yo las quiero Yo por ella me muero Luigi El DJ Cuando pensaba en amor Solo quería disfrutar El amor de una mujer Y vivir de ese gran placer Te soñaría llorar Despertaría llorar Contigo una nueva vida Ya se juntas por siempre estar Eres una dueña de mi ilusión Solo ahora dueño de tu corazón Eres una dueña de mi ilusión Solo ahora dueño de tu corazón Vivirás conmigo en mi ilusión Y vivirás conmigo en la felicidad Serás tú la reina de mi corazón Serás mi vida, mi única razón Porque lo nuestro Porque lo nuestro tan fuerte no acabará Porque tu vida y mi vida siempre estarán Frente a frente en el juego de la pasión Por el destino Que nos disfrutó Y vivirás conmigo en mi ilusión Y vivirás conmigo en mi ilusión Y vivirás conmigo en mi ilusión Por favor, quiero pedirte a mi señor Que yo no quiero que ella Se marche lejos No quiero que te marches cariñito Te lo pido, te sufrí con corazón Te quiero mucho amor No, no quiero llorar No quiero sufrir Porque tú te vas Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho cariñito Mi amor, mujer Te voy a esperar No quiero que estés Con otro querer Te amo dulce Con ese cariñito Mi amor DJ El DJ de las Tecnocumbias La conoce un domingo Cuando bailaba su hermoso cuerpo Y su linda cara En ese instante me enamoró Dije a mis adentro Será ella mía Me lo propuse Y al conquistarla Tomé sus manos Y se enamoró de mí Y solo vivía por mí Yo acepto que la engañé Yo acepto que le fallé Y por mí Y por mí lloraba Nunca amaré Vida más tratada Y ella muriendo por mí Y ella muriendo por mí Y vuelve Con la humildad de siempre Tu gran amigo Saúl Naranjo Tenemos dos motivos Para amarnos Tú tienes un pasado Como yo Los dos te hemos sufrido Tanto, tanto Que pienso que esta vida Es de los dos Tú debes entender Que no es pecado Este amor que sentimos Tú y yo Debemos enterrar Nuestros pasados Es fácil Pues ahora somos dos ¿Qué importa Que la gente Nos critique? ¿Qué importa Que se burlen De los dos? No importa Que quieran Hacernos daño No importa Porque ahora Somos dos ¿Qué importa Que la gente Nos critique? ¿Qué importa Que se burlen De los dos? No importa Que quieran Hacernos daño No importa No importa Porque ahora Somos dos ¿Y qué dicen mis amigos? Guillo Que me querían Que me querían Que me querían Que me querían Volvieron al corazón Porque podía morir de amor Te corte Y por eso fue una ilusión Le causaste desilusión Nunca, nunca Lo quisiste amar Solamente sabías traicionar Y tiraste todo el tiempo al mar Y notaste Y no te supo más Y llorando Fue un niño Que habrá perdido Un juguete sin razón Pues su pena Y su destino Fue el desinlace A una trágica decisión Y hacia adelante Y la tura volverá Y el dormido Nunca más sentirá Cuando vuelvas Y la encontrarás A que no te quede Hacia atrás Como tú dices Abandonarlo Y no volver a él Mira lo que ha hecho Por ti Esto es de amor Y lo abandonaste Sin una razón A él se lo dejaste Tanto su vida Porque tú te lo ignoraste Le entregó su amor Y lo ignoraste De que te se volviera Al corazón Porque podía morir de amor Y por eso fue una ilusión Que causaste desilusión Nunca nunca pudo soportar Que con otro Lo viera pasar Más su vida Quiso terminar Y un disparo Llegó atravesar Y empezar a reunar Como tú diría La vida de un hombre así Él se ha ido Con un gran dolor Una tristeza Que no me la soportó Y hacia adelante Vuelvas Nunca volverá Y el dormido Nunca sentirá Cuando vuelvas Nunca encontrarás A que no te quede Hacia atrás Y vuelve Con tu sabor Y cariño Y la unidad decente Saúl Quiero brindar De amor Y no enamorarme Más de ti No quiero más Sufrir No quiero yo Morir Por ti El que pega Con un amor El que engaña Un corazón Yo sé que siempre Sufrirá Yo sé que la vida Quiero brindar Y para ti Pará Y esta es mi declaración Para que lo escuches Y lo lleves En tu corazón Hay algo chiquita Hermosa que quiero Tiene ser más Cuando pasas Por mi casa Siento mariposas Mariposas Que me dicen Que yo a ti Te amo Y que mi labio Locamente Te quieren besar Cuando te atendió De cerca No se queme Pasa Me mudas Con mi sol rojo Me pongo Y frío Quiero hablarte Y decirte Lo que estoy sintiendo Pero en ese momento Pienso a temblar Con esta canción Te digo Mamita Que te llevo Adentro Al fondo De mi alma Si te la dedico Es porque te quiero Muy porque te quiero Que soy sincero Luigi El DJ Esto es para ti Nena Con cariño Te lo canta Javier Martínez Óyelo Y otra vez Estoy aquí Conquistando tus corazones Saúl Naranjo Y su grupo Los Santos De la Cumbia Soy un aventurero Pago y muy mujeriego A las chicas yo las quiero Yo por ellas me muero No me gusta trabajar Mucho menos robar A mi me gusta es tomar Mucha cervecita Yo soy Un aventurero Y a las chicas lindas Las quiero primero Me dicen que soy bandido Borracho siempre perdido Pero yo a nadie les pido Aventurero yo he sido Por eso a Dios yo le digo Que me guíes de camino Borracho siempre perdido Por mujeres yo he vivido Yo quiero Mujeres hermosas Tortas, flacas, lindas Eso ya no importa Para ti Mauricio Serrano DJ San Y el gran manager Saúl Mateo Y ahora Para todas las chiquillas Te canta Saúl Naranjo Con sabor Gracias a mi amigo Javier Martínez Por acompañarme en esta canción Mi vida Mi vida Porque te fuiste Si conmigo Eras muy feliz Mi chiquilla Te necesito Sin tu cariño Seré muy feliz Porque te quiero No me hagas sufrir Porque te amo No quiero morir Ay mi chiquilla Vuelva tú a mi Te quiero tanto Quiero ser feliz No quiero verte con otro Mi corazón no va a resistir Mi vida Te quiero tanto Por favor vuelva Junto a mi Porque te quiero No sería feliz Te quiero tanto No quiero morir Ay mi chiquilla Te vas junto a mi Porque te amo Tu me hagas sufrir Y saludando a mi amigo Elio Julio Narly J.J. Vargas Y Poro Homies Y que dice Doña Ru En la cumbre Y saludando A nuestro manager DJ San Porque me haces tanto daño Si en mi vida No te hice sufrir Dios dile que vuelva Porque yo sin ella No puedo vivir Porque te quiero No me hagas sufrir Porque te amo No quiero morir Ay mi chiquilla Vuelva tú a mi Te quiero tanto Quiero ser feliz No quiero verte con otro Mi corazón no va a resistir Mi vida Te quiero tanto Por favor vuelva Ya junto a mi Porque te quiero No sería feliz Te quiero tanto No quiero morir Ay mi chiquilla Vuelva tú a mi Porque te amo No me hagas sufrir Chiquilla Vuelve a mi Te necesito Porque te quiero No me hagas sufrir Porque te amo No quiero morir Ay mi chiquilla Vuelva tú a mi Vuelva tú a mi Te quiero tanto Quiero ser feliz Porque te quiero No me hagas sufrir Porque te amo No quiero morir Ay mi chiquilla Vuelva tú a mi Te quiero tanto Quiero ser feliz Porque te quiero No me hagas sufrir Porque te amo No me hagas sufrir No me hagas sufrir